Creo que logramos puntos muy importantes como Junta de Salud del Hospital Escalante Pradilla. Se ofrecieron por parte del Hospital cinco consultorios para que se abriera la consulta vespertina de 4 a 10 de la noche para el área de salud, para descongestionar un poquito exactamente con personal del área de salud, para descongestionar un poquitito la consulta que tiene el Hospital Escalante Pradilla que corresponde a los EVAIS. ¿Cuándo comenzaría esto más o menos? El primero de marzo. El compromiso es que a partir del primero de marzo van a funcionar los cinco consultorios aquí en el Hospital Escalante Pradilla con la consulta vespertina. De esta manera se refirió la Presidenta a la Junta de Salud del Hospital Escalante Pradilla, Margarita Cubero, tras la reunión con la Presidenta Ejecutiva de la CACA Costaricense de Seguro Social, Marta Eugenia Esquivel. Como un primer paso afirman que se encuentra la apertura de la atención vespertina de 4 a la tarde a 10 de la noche para consulta general con cinco consultorios en el hospital. La intención es que se comience en marzo próximo. Se va a replicar el modelo que hay actualmente que está funcionando en Rivas y en Los Ángeles con la consulta vespertina. Se logró también un plan de emergencia, mientras se logra la construcción del área, la cual estará lista supuestamente para el 2027, ¿verdad? Eso es para explicarle un poco a la población en un terreno que tiene la caja en tierra prometida. Exactamente, el terreno que está en tierra prometida, ¿verdad? ¿Cómo será ese plan, Doña Margarita, de emergencia? ¿Qué consiste? Esto es lo que se va a hacer, la jornada vespertina para poder desahogar un poquito el hospital y mientras se construye el área, ¿verdad? Que serían los evaices allá. También se tocó el tema del laboratorio. Se va a hacer una compra de servicios a terceros, mientras el área cuenta con su propio laboratorio, el área de salud. Se comprometieron también a entregarnos un cronograma de la construcción del edificio del área, ¿verdad? Para ir dándole seguimiento, ¿verdad? El tiempo y toda la cosa, ¿verdad? Y en tres meses, que me parece que es uno de los grandes logros, vamos a tener nuevamente una reunión con ella, que ella va a venir probablemente aquí a San Isidro para ver el avance de los acuerdos a los que se llegaron. Temas de los evaices, farmacia, laboratorio y especialidades. También fueron tratados, al igual que la necesidad de darle seguimiento al proyecto de la nueva área de salud, que ya se tiene el terreno en tierra prometida. Se tocó el tema y nosotros como Junta de Salud entregamos un documento donde se le hacía ver a ella la falta de especialistas en el hospital y por el momento estamos en, ¿qué le digo? Dándole prioridad a esto otro para la consulta vespertina y atender todos esos pacientes, ¿verdad? Que están, si no tienen exactamente dónde ir a consultar y tienen que, y aquí el hospital está colapsado en ese sentido y uno no puede culparlos porque ellos trabajan con lo que tienen y con lo que más bien el hospital tiene que estar aportando diariamente de ocho a nueve médicos generales para poder atender toda esta población y son médicos que tienen que estar más bien en cuestiones del hospital. Entonces con eso los médicos que van a venir a la vespertina, la consulta vespertina, van a ser pagados con presupuestos del área de salud. En la reunión también estuvieron representantes de la Junta de Salud del área de salud que informaron sobre esta convocatoria. Tenemos varios meses de estar tratando de concretar una reunión con la presidencia ejecutiva, se hizo una carta tanto a la Junta de Salud del hospital como la del área de salud y gracias a Dios a otra nota que mandó la Junta de Salud del hospital se logró la reunión justamente de hoy. Creemos que vale la pena, valió la pena, tanta espera. Hay resultados positivos que posterior a la reunión obviamente los jerarcas son los que se van a encargar de dar todo lo que hoy pudimos concretar. Doña Elin, ¿qué podríamos adelantar de los buenos resultados? Porque me dice usted que salen satisfechos de esta reunión tras tantas necesidades que se han abierto. Bueno, positivo es que se van a abrir varias vespertinas que justamente es la problemática mayor que tenemos como cantón. En los próximos días se espera que las autoridades regionales de la Caja den a conocer todos los detalles de estos acuerdos. Recordemos que el Consejo Municipal en el 2023 declaró emergencia cantonal el tema de salud y en reiteradas ocasiones han pedido a la presidenta de la institución que participe en una sesión del Consejo que hasta el momento no ha sido posible. También durante la noche de este miércoles previo a lo que fue esta convocatoria, un grupo de personas principalmente que forman parte del Comité de Apoyo Social de Pérez Celedón, estuvieron en las afueras del Centro Médico con pancartas aluciendo a los problemas que se tienen de salud. Sin embargo, no tuvieron ningún contacto con la jerarca de la institución. Cabe indicar que TV Sur Pérez Celedón también se contactó con la oficina de prensa de la institución para coordinar una entrevista con la titular de la Caja Costarricense Seguro Social. Sin embargo, se retiró del lugar y no fue accesible a esta entrevista. Gracias. 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 Gracias.